¿Cuánto dinero necesito para estudiar en el Reino Unido? Hola, soy Juliana Bedoya y hago parte del equipo de Broad Club. Somos una comunidad de estudiantes internacionales que nos dedicamos a asesorarte de manera gratuita para estudiar en el exterior, ya sea una carrera universitaria, un curso de inglés o una especialización. En esta ocasión les voy a estar contando cuánto dinero necesitas para estudiar en el Reino Unido. Algunas universidades ofrecen beca o hasta un 20% de descuento, lo que quiere decir que el año te costaría desde 9.000 libras en adelante, ya sea para un pregrado o un posgrado. A eso debes sumarle el costo de la visa, que en el momento de grabar este video cuesta 348 libras. Adicionalmente tienes que pagar un seguro social que cuesta 550 libras por cada año que vas a estar en el país. También debes tener en cuenta el costo de vida, el cual se divide en el transporte, pagar una habitación, la alimentación, la diversión, cómo salir de shopping o ir a tomar cerveza con los amigos, todo eso cuenta. No olvides que nuestra asesoría es completamente gratis. Si tienes algún comentario, alguna duda, aquí estamos para colaborarte en todo lo que necesites. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir y darle like. No olvides también compartir con tus amigos para que ellos se enteren de todo el tema, con el visado, estudiar en el exterior y mucho más. No olvides suscribirte a nuestro canal.